Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Conociendo Héroes con Soldado Apologeto. En esta ocasión hablaremos sobre la vida de un gran santo, San Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe nació en Polonia en 1894 y fue un franciscano conventual, conocido por su gran amor a Dios y su sacrificio en la Segunda Guerra Mundial. La historia de este hombre es una de las más conmovedoras y heroicas del siglo XX y su ejemplo ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Desde muy joven, Kolbe se sintió llamado por Dios a la vida religiosa y entró en la orden franciscana conventual. Pronto se convirtió en un destacado teólogo y escritor y su trabajo fue muy influyente en la Santa Iglesia Católica de Polonia. En 1939, el estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió su vida para siempre. Durante la ocupación nazi en Polonia, Kolbe fue arrestado y llevado al campo de concentración de Auschwitz. Allí enfrentó condiciones inhumanas y una brutalidad constante, pero mantuvo su fe y su esperanza en Dios. Fue en ese momento que Kolbe hizo un acto heroico que lo convirtió en un verdadero santo. Cuando un prisionero escapó del campo de concentración, los nazis decidieron castigar a 10 prisioneros al azar con la muerte por inanición. Uno de los hombres que fue seleccionado, Franciszek, comenzó a llorar y suplicar por su vida. En ese momento, Kolbe heroicamente se ofreció voluntariamente para tomar el lugar de Franciszek y morir en su lugar. Los nazis aceptaron la oferta de Kolbe y lo encerraron en un sótano oscuro y húmedo con otros nueve hombres. Para que murieran de hambre, sin embargo, durante dos semanas, Kolbe se mantuvo fuerte y calmado, compartiendo su comida y su esperanza con sus compañeros de prisión que iban a morir. Finalmente, después de dos semanas, solo quedaba Kolbe vivo. Los nazis se impacientaron y decidieron matarlo por inyección letal. Kolbe aceptó su destino con serenidad, perdonando a sus captores y pidiéndole que cuidaran de su compañero sobreviviente. La vida de San Maximiliano Kolbe es un ejemplo inspirador de amor y sacrificio. Su dedicación a Dios y a su prójimo lo llevó a dar la vida por otro y a convertirse en un mártir y un santo de la Iglesia Católica. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y desesperados podemos encontrar la fuerza y el coraje para hacer lo correcto y amar a los demás como Dios nos ama. San Maximiliano Kolbe fue un santo, San Maximiliano Kolbe fue un gran, y tú, cuando te decides hacer un santo, cuando te decides hacer un gran, es hora de levantarse. Gracias por escuchar este tercer episodio de nuestro podcast, Conociendo Héroes. Esperamos que la vida de San Maximiliano Kolbe haya sido una fuente de inspiración y aliento para ti. Nos vemos en el próximo episodio.